Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Caleb Terrell, consultor en Advanced Analytics en Infórmese, y vamos a empezar con estos tutoriales con la herramienta IBM CPC Modeler, y este tema va a ser análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos es un conjunto de procedimientos de análisis de los datos, pero de una manera adecuada. El análisis se debe realizar por cada variable y por cada relación entre variables, y eso refiere el concepto de análisis univariado y análisis bivariado. Por cada tipo de análisis van a haber distintos tipos de métodos, ya sean visuales o métricas que se deben analizar, y lo vamos a realizar con este procedimiento de IBM, que es la Auditoría de Datos. Entonces lo que voy a hacer es, primero es importar la data, simplemente lo arrastro, ese nodo, busco la data, y aquí está. Esta es una data de clientes de una compañía financiera, donde tenemos variables como la edad, nivel educativo, años en el trabajo, el ingreso, deudas, y una variable, por ejemplo, interesante que es si el cliente ha caído en default o en mora en los últimos meses. Entonces voy a aceptar. Lo que tengo que hacer primero es instanciar los campos, que es un concepto de lectura de cada variable, para definir el nivel de medida, y eso se hace con este nodo tipo, simplemente le doy una lectura, y la herramienta ya define los niveles de medida, si es una variable continua, nominal, ordinal, etc. Ahora me voy a ver también el tema del análisis exploratorio, que es con la Auditoría de Datos. Lo ejecutamos, y ahí está. Entonces, este reporte es interesante porque nos da todo un panorama del análisis visual, de cada variable, y sus indicadores de tendencia como mínimo, máximo, media, indicadores de dispersión, como desviación, estándar, sesgo, y cantidad de casos válidos, por cada variable. Y esto es importante para ver si la data, por ejemplo, tiene consistencia, etc. En la pestaña calidad vemos también, por ejemplo, información de completitud de data, ya sea por cantidad de campos o ya sea por cantidad de registros. datos, también vemos indicadores como cantidad de datos atípicos, cantidad de datos extremos, y también vemos por acá, digamos a la derecha, porcentaje de completitud de datos, cantidad de registros válidos, y cuántos casos nulos existen en cuestión de las variables cuantitativas, y cuántas variables vacías hay en cuestión de variables de tipo cadena, de tipo cadena, ¿no? Más que todo. Y aquí se pueden realizar acciones de imputación de datos, ¿no? Especificando si yo quiero imputar, digamos, utilizando valores constantes o rangos, o inclusive puedo imputar en base a algoritmos, ¿no? Ahora, si yo tengo una variable objetivo, como por ejemplo acá es el default, simplemente le pongo rol destino, esto lo cambio a marca, acepto, ejecuta de nuevo el análisis, y acá el análisis visual cambia, ¿no? Debido a que la variable objetivo ahora es de dos colores, ¿no? Digamos, si yo doy doble clic acá, acá puedo ver el 1, significa el default, ¿no? Si el cliente ha caído en default, el rojo, entonces si esta categoría es de interés, ¿no? Versus la categoría celeste que es no, entonces voy mirando, pues, todas las distribuciones y comparando, ¿no? O sea, la distribución, por ejemplo, de los clientes que sí desertan, perdón, que sí caen en default, es lo de rojo, las barras de rojo, y los que no caen en default son las barras de celeste, ¿no? Y para mayor información, visita nuestras redes sociales. Muchas gracias.